Asimismo, esa es la intención de la empresa, una responsabilidad social, teniendo en cuenta que tenemos el apoyo también de la comunidad en ser clientes nuestros, entonces de una u otra forma traer un beneficio. Y nosotros creemos que la mejor forma de salir adelante, en especial la gente humilde, porque nosotros somos un ejemplo, es a través del estudio. Usted decía que es hijo de Carrero y que atendía, que había una línea internacional. A circuidad, auto en la línea internacional, ahí cerca del Banco de Fomento, mi papá toda la vida fue Carrero, mi mamá lavaba ropa ajena para que yo pueda estudiar. O sea, que el doctor Araña de Orígenes Humildes. Claro, y eso la gente conoce, entonces nosotros vemos la mejor forma de retribuirle el apoyo que estamos recibiendo de la comunidad, es a través del estudio, formando. Como digo mi señora Ana, es una persona que se elige, es cambiar, es una familia que está cambiando, es un futuro de una persona y lógicamente que va a mejorar con eso la sociedad. Doctor, ¿y cuáles son los criterios que se tienen para que una persona pueda participar de eso? En eso, si yo te digo los criterios, yo te voy a mentir, porque los que se encargaron totalmente todo el proyecto en sí, nosotros vimos la idea, pero lo que montaron fue nuestro compañero Hugo, Hugo Ifran y la licenciada psicóloga Oilda de Montiel. Entonces, ellos fueron los que crearon todito, ellos hicieron la entrevista, verificaron el test vocacional de cada uno y ellos fueron los que eligieron completamente. Mucha gente se acercaron a hablarme, preguntar, pidiéndome, pero nosotros no tenemos ninguna interferencia. Yo y mi señora, en el caso de los directivos, dejamos exclusivamente en cargo de estos profesionales que eligen y hoy día ya tenemos una electa que vamos a estar nosotros responsables hasta cumplir sus sextos años de y cuando cumpla un promedio que se le estableció. Y ojalá que sean elegidos los mejores, era para demostrar esa capacidad. Hablaba también tu señora de que algunos tuvieron que dar por el camino por no poder alcanzar ese... Así mismo, eso el año pasado fue ese inconveniente, verdad, justamente, como dije también, asumimos la responsabilidad de que nosotros tampoco nos acercamos mucho a los alumnos. Este año queremos hacer algo diferente con esta gente que está siguiendo para evitar que ellos no dejen. Entonces, para que esta gente por lo menos continúe. Y siempre hemos electo las mejores personas, la gente que realmente se merecía. Esta señora electa ahora, que, disculpame, me olvidé su nombre, ella vive ahí en la fracción, frente a la fracción donde está San Ramón, ahí en General Génez. Entonces, son gente de barrio, gente que estamos seguros de que vamos a cambiar su futuro de ella y también de su familia.